¡Hola amigos! ¡Hola! Hoy vamos a jugar Bartolito Dice ¡Vamos! Debemos escuchar atentamente las indicaciones que digan Bartolito Dice y realizar la consigna ¡Sí! ¡Atentos! Presten mucha atención Bartolito Dice ¡A bailar! Con amigos en la granja vamos a brindar Esperando que ya llega esta Navidad Bartolito Dice ¡Salten! Bartolito Dice ¡Den un paso a la derecha! ¡No, Pancha! ¡Esa es la izquierda! Presten atención ¡Y... ¡Quietos! ¡Excelente! ¡No, Margarita! Bartolito Dice ¡No dijo eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Bartolito Dice ¡Den un giro! ¡Wow! ¡Qué gran giro, Lobo Beto! ¡Excelente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Den un paso hacia atrás! ¡No, Margarita! ¡Bartolito Dice! ¡Bartolito Dice! ¡Bare! 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 ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Se acerca el concurso de orquestas en el pueblo y aquí en la granja ya nos estamos preparando Algunos animales tocarán sus instrumentos y otros cantarán ¡Wow! Veamos las figuras de los personajes junto con sus instrumentos ¡Miren! ¡Es pecherón con su tambor! Coloquemos la figura sobre el altavoz para escuchar su sonido Para tocar el tambor se pueden usar las manos o palillos ¿Saben quiénes usan los tambores? ¡Los músicos de samba! ¡Sí, eso es! Usan un tambor muy grande y marcan el ritmo de los bailes del carnaval brasileño Ahora escuchemos tres instrumentos y veamos cuál es el tambor ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número dos! ¡Lo están haciendo muy pero muy bien amigos! ¡Felicitaciones! Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca ¡Miren! ¡Es Pepe con su batuta! Coloquemos la figura sobre el altavoz Para escuchar una orquesta dirigida por una batuta ¡Sí! La batuta es un palillo de fibra o madera ¿Saben quienes utilizan la batuta? ¡Sí! ¡Los directores de orquesta! ¡Claro! La utilizan para indicar cuándo y cómo tocar Ahora veamos si pueden reconocer cuál es la orquesta ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número uno! ¡Qué gran oído! ¡Lo están haciendo muy pero muy bien amigos! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papá! ¡Rica papá! ¡Miren! ¡Es María con su violín! ¡Bravo! Coloquemos la figura sobre el altavoz Para escuchar su sonido El violín es un instrumento de cuerdas Que se toca con un arco Y es de madera ¿Saben quienes tocan el violín? ¡Sí! ¡Los violinistas! ¡Exacto! Con sus violines hacen música alegre y con mucho ritmo Ahora escuchemos tres instrumentos y veamos cuál es el violín ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número tres! ¡Fantástico! ¡Qué gran músico eres! ¡Bailemos con nuestros amiguitos! En la granja de Zenón ¡I-a-i-a-o! Un caballo hace ¡i-i-i-a-i-a-o! ¡Miren! ¡Es el gallo Pinto con su trompeta! Coloquemos la figura sobre el altavoz Para escuchar su sonido ¿Ya conocen el sonido? ¡Sí! La trompeta es un tubo con forma de espiral Y tiene tres pistones para tocar con los dedos Al soplar por él El aire pasa a través del tubo Y se convierte en sonido ¡Wow! La trompeta se utiliza mucho en el jazz y la salsa Ahora escuchemos tres instrumentos Y veamos cuál es la trompeta Uno Dos Tres ¡Es el número tres! ¡Gran trabajo! Lo están haciendo muy pero muy bien amigos En la granja Los animales Cantan y bailan A pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha ¡Miren! ¡Es la potranca Margarita con su pandereta! Coloquemos la figura sobre el altavoz Para escuchar su sonido La pandereta se puede mover con las manos o golpear ¿Saben en qué estilo musical se usa? ¡Sí! ¡En la tarantela! Sí, las parejas bailan al ritmo de la pandereta Y es muy divertido Ahora escuchemos tres instrumentos Y veamos cuál es la pandereta Uno Dos Tres ¡Es el número uno! ¡Maravilloso! Lo están haciendo muy pero muy bien amigos Allá en el campo hay una granja Con animales les particulares ¡Miren! ¡Es Pajarón con su consola de DJ! Coloquemos la figura sobre el altavoz Para escuchar su sonido La consola permite combinar y arreglar sonidos Los DJ la utilizan Y hacen que la música no corte ni un segundo Ahora escuchemos tres instrumentos Y veamos cuál es la consola de DJ Uno Dos Tres ¡Es el número dos! ¡Maravilloso! ¡Muy bien hecho! ¡Eres un verdadero músico! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá ¡Cuántos instrumentos hemos aprendido! Ahora sí Nuestros amigos de la granja Ya están listos para ir al concurso de orquestas en el pueblo Recuerden Para ser músico hay que tener muchas ganas Practicar y animarse a intentarlo Vuelvan pronto Y suscríbanse a nuestro canal Para seguir aprendiendo Y divirtiéndonos juntos ¡Adiós! ¡Adiós!